vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción venga vamos a por ello grull agro aquí no estamos inventando nada extraño nada complicado algo que va solo que gana muchas partidas fácilmente y con muchas cartas que ya conocemos de las antiguas es decir creído de los tiro grácil jugar instantáneos conjuros y encantamientos como por ejemplo la osadía que van a dobar tus criaturas dopando así también al creído de los tiro grácil cartas que combinan súper bien a las cuales acompañamos con lanzabelo del monasterio quebranta códigos fugitivo y ruida rastreador que normalmente no lo juegas como criatura sin que sino que lo juegas como aventura instantánea aventura para sacar ventaja de cartas todo esto lo que ya ha conocido pero también llamamos furia monstruosa vale para topar también ese es instantáneo y encantamiento a la vez a la vez y choque para quitar algún removal para que alguna criatura pequeña que nos pueda bloquear o para finiquitar la partida tiendas al canal rival y también de protección tratar como la como la realeza vale para poder proteger nuestras criaturas les da anti maleficio y les deja una ficha de papel más uno más uno y rebatir uno que puede bastante pero la verdad es que la nueva colección la colección de bloom barrow ha traído cartas muy interesantes a esta estrategia vale las cartas interesantes son y yo creo que es la más importante de todas el héroe de la llama del corazón la primera que os iba a mencionar gana contador más uno más uno siempre gracias objetivo la primera vez cada turno y cuando muera hace su fuerza en forma de daño al oponente y esto hace que sea una criatura que merezca muchísimo la pena dopar y si puedes hacer que muera pues mejor todavía sería como para mí es la criatura estrella de la nueva colección para este mazo y luego tenemos la que la guerrera de la falamán y la maníma dos dos prisa por dos de maná es increíble además tiene destreza y además si le haces objetivo tú con hechizo o habilidad muestra la carta del top y la puedes para esta final del turno es otra carta que va de lujo y un dopador además que nos ha traído también la nueva colección que es el poder de los mansos por un maná rojo arrollar y si es un ratón si controlas un ratón mejor dicho más uno más cero y además robas cartas ni siquiera pierdes cartas esta carta está perfecta para este mazo es el nuevo dopador que encaja brutal sobre todo teniendo en cuenta que llevamos ocho ratones y que es muchas veces va a dar ese más uno más tradicional si no del más uno más cero tampoco pasa nada porque es un instantáneo que da arrollar y robas carta el más uno más cero es extra es un pequeño extra que nos da mazo fácil mazo muy bueno muy rápido muy efectivo yo creo yo creo que es mejor la versión mono roja que ya lo ha traído aquí al canal también en youtube en youtube tenéis el vídeo de la versión mono roja pero bueno vamos a ver qué tal va con el verde en la ayuda de la protección del tratar como la naturaleza es bastante importante en el metajuego que tenemos con tantos removals creo que va a venir bastante bien y nos da la ventaja de cartas también el duro de arrastrador así que tiene esas pequeñas cosas a su favor vamos a ver qué tal nos van las partidas vale que tenemos aquí una mano muy buena vamos a empezar a jugar porque llega el momento llega el momento de empezar a jugar vamos a empezar de hecho voy a empezar con la voy a empezar a tope o sea metiendo todas las que tú las compras en mesa de golpe y luego ya iremos viendo no lanzará del monasterio en lugar del héroe de la llama del corazón el rival jugar rojo negro o sea removals destrizar vale no voy a andar con tonterías yo creo voy con el creído de los trios brasil a ver si no tiene un segundo removal podría no tener el segundo removal y que este creído de los trios brasil ya representase una seria amenaza para nuestro oponente vamos a ver segunda painland está está medio muerto solamente las painlands lo matan si tenía el segundo removal vale no pasa nada uy qué buen qué buen robo la verdad porque podemos seguir metiendo mucha presión con doble ratón doble ratón es muy buen muy buen turno para nosotros le va a matar le van a matar las painlands al oponente doble painland ha jugado dos cartas negras con las dos painlands que tenía ahora juega montaña sigue sin tener por tanto maná negro sin hacer daño y aquí la cuestión es si él se queda enderezado que no ha sido el caso no se ha quedado enderezado esto como era me tengo que descartar ah vale la que yo quiera cuál de las dos me debería descartar supongo que el druida es doloroso pero es que la furia monstruosa nos da ahora bastante más mojo no y ahora la cuestión si la furia monstruosa se la tiras a este o si se la tiras a este voy a atacar primero y en función de cómo él decida bloquear tomó la decisión vale ahora mismo yo creo que sería mejor hacerle objetivo a la guerrera de la flamanía porque nos da una carta extra del top del mazo y creo que esa carta extra del top del mazo la vamos a agradecer bastante ya sé que es muy tentador hacerlo sobre el ratoncito pequeño para que crezca nos ha dado un creído de los tiroracil vale así que hacemos bastante más daño vamos a tramar esta cosa ¿por qué no me ha dejado tramarla? no sé qué ha pasado o sea he lanzado la carta y en lugar de darme la opción de jugarla o tramarla la ha lanzado directamente no sé qué ha pasado quería tramarla obviamente no tiene sentido dejarla en mesa pudiendo jugarla gratis al siguiente turno ¿no? bueno es una roja negra mid range parece con efectos disruptivos como este brujo acechamente es buena carta realmente robamos otra tierra ya son más de las que quería querríamos 3-3 arroya aquí realmente lo que tenemos que hacer es atacar con todo supongo supongo sí tenemos que atacar con todo él no sabe lo que tenemos en mano no tenemos daño de tal ¿vale? pero a lo mejor se rinde a lo mejor dice ¡buah! estoy muerto a ver cómo he bloqueado con los 2 al 3-3 vale pues está bien no tenemos no tenemos nada más es lo que hay lo dejamos con 4 puntos de vida y obviamente la tierra no la jugó al menos que piense que tenemos algo aunque evidentemente no tenemos nada porque si hubiésemos tenido algo lo habríamos jugado murciélago ¿de acuerdo? el vínculo vital puede ser molesto una carta en mano que es otro mentor de estos que no lo he leído por cierto o de otra tierra ¿eh? bueno simplemente aquí tenemos que seguir atacando ese bloqueo es obvio ese bloqueo es obvio aquí un dañito a su cara no quería tampoco dejarle dejar el ratón vivo este no atacar con él es casi casi irrelevante vale pues nada ahí está la victoria bueno nos hemos llevado la victoria contra una roja negra midrange bueno midrange agresiva no yo diría más bien midrange no era 100% agresiva menos mal y por fin nos llevamos la primera victoria vale salimos la mano es muy buena vamos a por ella y vamos a ver si saliendo nosotros con todo este mojo con toda esta crema en mano pinta bien la cosa pinta a buen comienzo tenemos el dopador además el dopador ideal con los dos ratoncitos en mano el problema siempre es que si el rival tiene tierras enderezadas no te la puedes jugar a andar tirando estas cosas porque te van a matar la criatura en respuesta vale otra vez rojo blanco vale aquí vamos a pedir mana verde que no tenemos o pedimos mana rojo voy a pedir mana rojo porque tenemos la mano roja entera vale sería estúpido yo creo pedir mana verde ahora que no lo necesitamos vale seguramente nos estamos enfrentando a una boros de control ¿qué significa eso? significa hílices de relámpagos confinamiento temporal se están jugando mucho y significa que el rival tiene todo tipo de de anticriaturas y removals y eso pues da un poco de miedo ¿no? lo que voy a hacer es meter el querido de los tiro grácil en mesa no, no lo voy a meter lo voy a tramar casi seguro vamos a atacar primero a ver qué es lo que hace él meterle un choque a la cara ya jugaremos esto más adelante porque está clarísimo que tiene un hélice de relámpagos o al menos eso parece a ver si hace algo yo estoy esperando a que sea él el que mueva ficha no hace nada vale pues tramamos tramamos y ya veremos qué es lo que hace él el siguiente turno si tiene en el tercer turno su confinamiento temporal la mayoría de boros de control rojas blancas de estas están jugando dos confinamientos temporales es decir la probabilidad es pequeña vale mandar al diablo no tenía la hélice de relámpagos podría haberla tenido perfectamente y nos habría salido mal la cosa pero porque habría ganado tres vidas pero las fichas de mapa incluso nos vienen genial para el héroe de la llama del corazón guau guau mirad todo lo que tenemos voy a tentar a la suerte a ver si tiene algo además el contador más uno más uno debe haberle hecho objetivo con habilidad vale parece que sí parece que sí que tiene algo en respuesta aquí el rival destruir el primer objetivo que no se atierra supongo que no hay una ficha de humano uno uno nos vale ¿verdad? aunque bien podríamos tirar el poder de los mansos vamos a dejar que lo haga está bien quizás no sé no sé quizás podríamos haber gastado la furia monstruosa ahora ¿verdad? da igual vamos a meter esto y la furia monstruosa vamos a tirar todo y ya está hagamos la mayor cantidad posible de daño en este turno y ya el siguiente turno veremos porque aquí evidentemente la cantidad de daño que hacemos es tan grande lo dejamos a dos puntos de vida que quizás a él casi lo único que le podría valer a robarse una elige de relámpagos para volver a subir a cinco o un beza con un beza sube a seis sacrificando esto sube a cinco pone un bloqueador uno uno vamos a ver que yo creo que tenemos letal casi seguro pero vamos a saber enseguida ¿no? vale esta osadía mola pero no puedes tirarla así de cara porque seguramente salga mal creo que voy a jugar el lanzador del monasterio y creo que voy a tirar esto a ver nos dará una tierra ¿no? si nos dan una tierra verde chapó porque podríamos jugar la osadía y si nos dan una tierra a cualquiera podríamos activar la ficha de mapa igualmente sobre el token uno uno posiblemente ¿no? vamos a ver qué es lo que hace puede sacrificar esto poner otro token bloqueador tiene que matar el creído de los tirogacil supongo ¿no? ¿vale? no hemos tenido suerte no hemos tenido nada de suerte ¿vale? con este druida que nos ha dado dos cartas que no hemos podido jugar la verdad es que yo he sido quizás demasiado optimista y he soñado tonto de mí con que nos iba a salir una tierra una tierra y un hechizo o algo por el estilo pero no ha salido ninguna tierra he sido yo tonto ¿eh? no tendríamos que haber hecho la jugada se queda con una vida ahora tira el removal masivo y estamos vendidos bueno vendidos entre comillas tampoco es el fin del mundo ¿no? jugaremos el druida rastreador el siguiente turno activaremos la ficha de mapa vamos a ver nos mata el creído de los tirogacil one more time vale le queda una vida pegamos de uno mirrex dos cartas en mano vale saca mana rojo del mirrex además del que ya tiene que no sea un helice vale no es un helice buenas noticias y otro creído de los tirogacil que en principio el solo es suficiente para ganar la partida vale ahí está bueno un poquito justito la cuestión de este mazo que estamos jugando no es si la versión es óptima o no es óptima no depende ya de una opinión o no depende de los resultados es un mazo que ha hecho top 8 en un standard challenge de Magic Online que son los torneos con más nivel que hay entonces ya no es una cuestión de opinión si me parece bueno me parece mal o no es que el mazo ha obtenido resultados buenos y hay que probarlo ¿no? que a veces a veces o sea la opinión no la opinión a veces es irrelevante ¿no? si hay datos entonces por eso este mazo había que traerlo ¿no? a lo mejor también lo que está ocurriendo es que todo el mundo está jugando todo el rato mazos de control de ganar muchas vidas y no es precisamente el mejor emparejamiento ¿no? a lo mejor lo que ha hecho es cambiar el metajuego y ha pasado de ser una buena idea jugar este tipo de mazos a ser una mala idea voy a tramar los dos creídos de los Tirogracil y voy a intentar pillar ahorrar un poco de maná o sea llegar a 4 o 5 de maná y un turno tirárselo todo a la cara y a ver si con eso podemos ganar me gustaría robarme un par de tierras más de hecho a ver si hacemos creído ahora si hacemos el creído ahora podríamos hacer bastante daño yo creo que lo voy a repetir otra vez voy a seguir voy a seguir con el mismo plan vale tenemos 3 manás yo creo que le voy a tirar el choque a la cara y el siguiente turno si robásemos tierra podríamos hacer 4 hechizos de coste uno voy a tirar el choque a la cara directamente el rival no se ha girado pero vamos creo que lo que va a tener es una hélice de relámpagos y vamos a proteger al bicho con el tratar como la realeza ¿no? otro choque podríamos esperarnos un turno más claro que entonces va a ganar 3 vidas y va a ser más complicado que ganemos ¿creéis que es un buen momento? lo voy a intentar ahora y voy a empezar con la osadía así de primeras porque él en respuesta a la osadía va a intentar matarnos el bicho entonces vamos a proteger en este momento ahí está mandar al diablo protegemos yo creo que es letal ¿no? el ataque vaya eso son 8 y 5 13 más la furia monstruosa eso hace 3 puntos de dengue la que trae objetivo adiós ¿y? ¿por qué no ha tirado esto en respuesta a la otra? no entiendo bueno hagamos la mayor cantidad de daño posible pues nada pegamos únicamente 12 se queda con 6 puntos de vida vamos a ver si no nos mata este querido de los tirobrácil y podemos llegar a ganar la partida pero tendría que haber tirado esto en respuesta a la propia osadía en respuesta a al tratar como la realeza ¿no? pedeale muy buenas bienvenido ahora le tira el moto manda al diablo y ya está joder a lo mejor me a lo mejor me precipita y podría haber esperado un turno más puede ser y deja este bloqueador ha estado ahí hábil ha estado interesante creo que tenemos letal otra vez de todas maneras gracias al arrollar que da la osadía atacamos el bloquea le tiramos el choque a la cara y esperemos que no tenga otro remo por un mana blanco puede tenerlo puede tener otro de estos otro castigo de Elspeth pero no ahí está menos mal criatura atacante ah dice criatura atacante el castigo de Elspeth es por eso ¿no estaba atacando? ¿todavía? no porque ha sido la osadía ha sido una criatura atacante vale vale de acuerdo bueno va ya me canso de jugar este mazo y Gracias por ver el video.